...de bombardero esperando objetivo, cuando ordenen... ...punto caliente en poder del enemigo... ...hoyamos disponible para división de artillería esperando confirmación de las rayas de ataque... ...hoyamos disponible para su uso... ...artillería lista y a la espera de coordenadas... ...avión de reconocimiento está en el aire... ...cero esperando objetivos, listo para lanzar bomba incendiaria... ...bombardero a baja altitud en camino, lanzamiento de incendiaria... ...punto caliente está en apuros, necesitamos refuerzos... ...punto caliente en poder del enemigo... ...cantallamas disponible... ...artillería lista y a la espera de coordenadas... ...punto caliente asegurado... ...bombardero esperando objetivos, listo para lanzar bomba incendiaria... ...lanzamiento de incendiaria... ...lanzamiento de incendiaria... ...lanzallamas disponible para su uso... ...traigan el lanzallamas... ...indicación del punto caliente confirmada... ...disparando la primera batería, posición del objetivo confirmada... ...incendiaria de bombardero esperando objetivos... ...cuando ordenen... ...intento caliente controlado... ...bombardero a baja altitud en camino... ...misión incendiaria... ...cantallamas diferencias... ...cantallamas... ¡Punto caliente en poder de un enemigo! ¡Use este mortero en pulso para barrer la zona! ¡Punto caliente en poder de los aliados! ¡Punto caliente confirmado! ¡Punto caliente está en apuros! ¡Damos recuerdo disponible para su uso! ¡Punto caliente está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Dispalando la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Oven y defiendan el punto caliente! ¡Hallamos disponible para su uso! ¡Punto caliente asegurado! ¡Poce! ¡Posición del objetivo Sisulto! ¡Poce! ¡Poce! ¡Dito es de un objetivo positivista! ¡Poce! 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 ¡Nuevo punto caliente! ¡En marcha! ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Juego de artillería! Posición del objetivo de lo que se va a hacer en acuro. ¡Tenemos el diario de bombardero esperando objetivo cuando deben! ¡Aquí de enemigo avistados la dejen que se reabastecan! ¡Nuevo punto caliente! ¡Está en acuro! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Caliente el poder de los aliados! ¡Punto caliente está en acuros! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Disparando la primera batería! Posición del objetivo confirmada. ¡Tomen y defiendan el punto caliente! ¡Punto caliente el poder de los aliados! ¡A la llamas disponibles! ¡Nuevo punto caliente! ¡Obrigan a salir al enemigo! ¡Arstillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Ardero listo! ¡Incendiaria preparada! ¡Soliciten ataque cuando quieran! ¡Bombardero a baja altitud en camino! ¡Lanzamiento caliente el poder del enemigo! ¡División de artillería esperando confirmación de la zona de ataque! ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡A la primera vez confirmada! ¡Inparando objetivos de un enemigo avistado! ¡Solicitando bombardeo! ¡Aven y defiendan el punto caliente! ¡Aven y defiendan el punto caliente! ¡Punto caliente el poder del enemigo! ¡Allar no es disponible! ¡Mierda! ¡Está muerto! ¡Ruego a punto caliente! ¡Uplir a la salida del enemigo! ¡Bombardero a baja altitud en camino! ¡Misión incendiaria en curso! ¡Bombardero listo! ¡Incendiaria en curso! ¡Punto caliente controlado! ¡Bombardero a baja altitud en camino! ¡Lanzamiento de incendiaria! ¡División de artillería! ¡Bombardeo incendiario listo! ¡Solicitando bombardeo asegurado! ¡La llama disponible para su uso! ¡División de artillería esperando confirmación de la zona de ataque! ¡Bombardeo incendiario listo! Solicitando bombardeo ¡Punto caliente el poder del enemigo! ¡Lanzamiento disponible para su uso! ¡U休 Нам a punto caliente en marcha! ¡ivisión de bomba EISON en curso! ¡Traigan el lanzallamas! ¡Punto caliente el debut! ¡Lanzamiento del puente poder del enemigo! ¡No! La llama es disponible, ligería lista y a la espera de coordenadas Hombre, defiendan el punto caliente Gente de ayuda, enemigo, avistados, la dejen que se reabastezcan Hombre, defiendan el punto caliente Ligería lista, incendiario de bombardero esperando objetivos, cuando ordenen ¡Estamos perdiendo! Ligería lista, incendiario de bombardero esperando objetivos, listo para lanzar bomba incendiario Necesitamos refuerzos Avión de contrarreconocimiento enemigo, todas las aeronaves a tierra Bombardero a baja actitud en camino, lanzamiento de incendiario, enemigo, avistados, la dejen que se reabastezcan ¡Necesito audición! Lanzallamas de artilla, ataque incendiario de bombardero esperando objetivos, cuando ordenen ¡Ataque de caza! ¡A cubierto! Lanzamiento del punto caliente confirmada ¡Tienso audición! ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierto! Punto caliente en poder del enemigo. Desviación de punto caliente confirmada. Artillería lista y a la espera de coordenadas. Alta incendiario de bombardero esperando objetivo cuando ordenen. Bombardero a baja altitud en camino. Misión incendiaria en curso. Creo que ha caído. Ordenadas confirmadas. Disparando al objetivo. División de artillería esperando confirmación de la zona de ataque. Artillería lista y a la espera de coordenadas. Alta incendiario de bombardero esperando objetivo cuando ordenen. Nuevo punto caliente obligan a salir al enemigo. Punto caliente en poder del enemigo. Necesitamos refuerzo. Punto caliente en poder del enemigo. Disparando la primera batería. posición del objetivo confirmada. Punto caliente asegurado. Bombardero a baja altitud en camino. Lanzamiento de incendiarias. Punto caliente está en apuros. Punto caliente está en apuros. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Traigan el lanzallamas. Comen y defiendan el punto caliente. Punto caliente asegurado. Juve. Ya ya por la batería lista y a la espera de coordenadas. Comen y defiendan el punto caliente. ¡Ajá! 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 ¡Llamas dispensas! ¡Lillería lista y a la espera! ¡Latero esperando objetivo! ¡Listo para lanzar bomba incendiaria! ¡Otra opción! ¡Ajá! ¡Llatero en el aire! ¡Llamas dispensas! ¡Lillería esperando confirmación de la zona de ataque! ¡Bien hechos! ¡Pasen en retirada! ¡Lillo! ¡Ladoito! ¡Laceroma! ¡ Abigail! ¡Gracias! ¡No! Gracias.